Avistamiento de objeto volador no identificado en Resistencia Chaco-Argentina Cuando ocurrió su experiencia, el 21 de junio del año 2020 Hora aproximada del avistamiento, 5.30 de la madrugada País del avistamiento Resistencia Chaco-Argentina Duración del avistamiento 15 minutos Tamaño aproximado, forma y color del objeto Forma redondeada, blanco brillante Al estar un poco alejado no puedo precisar bien el tamaño Pero calculo que estaba entre 500 a 1000 metros de distancia Entonces puede ser que tenga unos 10 o 15 metros de diámetro ¿Distancia aproximada desde su ubicación al objeto? 500 a 1000 metros movimientos del objeto No se movía, solo se encendía y apagaba Solo emitía luces ¿Número de personas que apreciaron el fenómeno? 2. Condiciones climáticas día del avistamiento Perfectas, sin ninguna nube Punto cardinal en que apareció el fenómeno Este Su apreciación personal sobre el fenómeno observado y otros datos Por la hora y la situación de pandemia donde no existían vuelos La gente estaba en confinamiento estricto y la duración del fenómeno Creo que es un objeto no humano ¡Fierra, boludo! No, no, no y la pierda Ahí ¿Eh? 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 ¿Qué? ¡Boludo! ¿Mirá? ¡No, boludo! Esto es todo el zoom que puedo hacer. No, no importa. Se escuchan los gallos. Está amaneciendo. ¿Qué hora es? Son como las 6 de la mañana. Fijate si hay otras cosas por ahí dando vueltas. No, no. No. Mirá, mirá, boludo. No te puedo creer, boludo. Sí o sí. A ver si se apaga esto. Y está despejado. Está todo despejado. Mirá, estoy loco. Vamos a estar en el auto, sí. No te pareces. Estoy en mi casa. ¿En serio estamos viviendo? Escuché los perros. Los gallos. Más allá abajo hay una estrella al lado del tanque más o menos. Esto es muy brillante, muy brillante. ¿Viste cómo se apagó? Fíjalo, voy a traer mis celos. Dale. Estamos esperando de que se vuelva o apagar o desaparecer esta luz que estamos viendo. Vamos a ver. 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 O sea, cuando salí y vi que se apagó, dije, es raro si no hay nubes. Está por amanecer en cualquier momento. ¿Qué hora es? Como las 6. Ya tengo. 6 y 40. 6 y 40. Qué raro. Escucha, ¿y si armamos el telecopio y miramos? Y armemos, si querés.